No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero yo saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos, lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos Quiero yo saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos, lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo Tranquilo no, no me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos Y que nos conocimos Conocemos Muy bien, muy bien